Cada uno como me importa que sea, dígame usted, si hay que hecho algo que a mí es para un aire Que una de las mujeres más divertidas y huele a peligros Si te pido yo, a mí me pido a tu boca, si no me pido a tu boca, si no me pido a tu boca Si no me pido yo, a mí me pido a tu boca, si no me pido a tu boca Si no me pido yo, a mí me pido yo, a mí me pido a tu boca Si no me pido yo, a mí me pido a tu boca, si no me pido a tu boca Si no me pido yo, a mí me pido a tu boca Si no me pido yo, a mí me pido yo, a mí me pido yo, a mí me pido yo Me voy a dormir y a tener que ir a tu amor Relafante, este patín y jamás no te olvides La apertura es más divertida si huele a peligro Si te invito a la copa, te encuentro en tu boca Sebra un tesiro, dale, tú no vas conmigo Si te ass Gate, este patín y jamás no te olvides La clara es más divertida si me lo veo Si te invito a la copa, te encuentro en tu boca Si te invito a la copa, te encontro en tu boca Seple yo, de tu,te mi blusa a ti De fuerza de un cuerpo Si te Snee de tu Gente De la Tabá님이 Entrede La verdad es que permíteme aprender tu desnude Hoy me amanezca este martillo y calmar a tu vida Tu aventura es más divertida si huele a tu chino Si te invito a tu boca y a tu boca Si te invito a tu cuerpo, si te invito a tu boca Tu aventura es más divertido si te invito a tu papilla Tu aventura es más divertida si huele a tu boca Y te invito a tu piel con un balacón Levanto en tu pata pero te haz el derecho a México Sanzané, por entonces me llamo ¡Muchas gracias!